¿No? ¿Por qué si eres bastante increíble? ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Te voy ganando! ¡Te voy ganando! Dale por mí te voy a ir destruyendo la caja ¡Ahhh! ¡Me voy! Una pisterita broma Encontré una mercancía Hay que encontrarlo ¡Maldito campero! Bueno, bueno No te leo, wey Siempre va a pegar un bucio aquí ¡Qué asco! Hay jugadores por moda ¿Cómo no se mueren? ¿Ven? Policóptero aquí Listo, listo, listo Ya no hay mercancía Hay que traer una más, una caja más Sí Hay mercancía Vámonos Bueno, a ver ¿Tomó el helicóptero? Dale, dale Aprovechando que vea más cerca ¿Esto qué? Yo sabía Oye, nos tiramos... Eh, ¿cómo se llama? ¿Nos tiramos con un paracaídas? ¿Cuál? Porque cuando estemos allá ¿Eh? Cuando estemos allá Sí Sí Tengo el tratamiento y el tratamiento aquí No vamos a usar Acá, acá ¿Y los sexos? Mira, ya me dieron dos mil de nuevo ¿Y eso? ¿Y eso? Recuerdo que había dicho que... He tenido treinta mil Espero un ratito Ya tengo... Cuarenta mil ¿No es? ¿Como yo? Pero es que no te parecía a mí ¿Qué? Ven a tú No, porque a mí me... Seré como una mujer normal ¿Eh? Me voy a hacerle como... Mujer normal No Sí Renato ¡Renato, renato, renato, renato! ¡XXXX! ¡Veinti mil! ¡Echenta, noventa me faltaría! Y hay que hacer una más Una más y listo Te la voy a meter por el ano. ¡Qué rico! ¿Como yo? Sí. No, pero... Tú gané. ¿En serio? Sí. Por mucho. ¡Oh! ¿Por qué estoy hablando de prensa? ¿Por qué? ¿Por qué me paquean? A mí. Yo soy un legal. A mí me gusta el peligro. Ahora voy a ir con arte y antiguidades. No se volvió a escuchar rígitón. ¿Yako? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Yako! Este es el que... No te la puedo. Este es el que me... Se lloró sobre un arma y me cago aquí y yo sin querer corté el tiro. Este, man, fue el que yo fui a rescatar. ¿El módulo proporcionado puede usarse para ayudar? Adelante. ¿Qué pasó? Dale, ¿por qué? Te lo voy a desviar. ¿A ver qué está hablando? Despegue asistido. ¿A ver, no? Uh, ¿estuvo? Está buena suerte. No, el pitán. Hay que reunirnos con el pitán. Ah, me ha traído el redoble. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Qué sé? Esta le será más chica que tu mano. ¿En serio? Sí, sí, no pasa nada. Te lo odio. Estoy presionado para cambiar entre la torreta y... ¡Uf! ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Y eso? Sí, buena, 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 buena. Se me había olvidado eso. ¡Ay, goc! ¿El primero a plazón o no? ¿Mm? ¿El primero a plazón? No, no, no. Va a ser muy difícil. Mira, está el titán. La verdad que está ahí. ¡Ah! ¡Dios, ya suenía escúbido! ¡Ya suenía escúbido! ¡Ah! Por ahí. ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! Eso no me dijiste que tenemos que volver a ver. No, no, no. No me la hacemos. Creo que... ¡Yaco creo que lo ha cagado! ¿Vamos al casino? ¿Vamos al casino? ¿Vamos al casino? Vamos a subir Bueno, bueno Está todo de boca ahí Está bien Eso, súbete No, no Vamos al casino Que no voy Eso es bueno ¿Qué voy a hacer? Oh Oh Me dieron 7000 por hacer nada ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡No! 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 ojo qué? loco te deseo de que estabas caminando por la pared luego me salió de que volviste arriba luego me salió de que entraste No le sabe el shitbox No le sabes el pop 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 No le sabes el pop